Estoy danzando Estou caminando sobre os ossos A morte não vencerá Estou andando sobre o fogo E ali comigo está E em meio à batalha A vitória eu vou cantar E eu sei quem eu sou Eu sou mais que vencedor Eu sou mais que vencedor E em seu nome posso tudo em ti Eu sou o que dizes que eu sou Eu sou o que dizes que eu sou Eu sou teu, tu és meu Eu sou mais que vencedor Quem é vencedor Quem é vencedor celebra com as mãos da noite Quem é vencedor Quem é vencedor Estou dançando nos vales Onde o medo está Estou caminando sobre os ossos A morte não vencerá Estou andando sobre o fogo E ali comigo está Estou andando sobre os ossos A vitória eu vou cantar Eu sei quem eu sou Eu sou mais que vencedor 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 Todo ese cumano de ex Florio Se está sobre os Seus brazos sobre Options Todos esos cumano de exceksin Todos esos cumano de exce Todos esos cumano de exce Se está sobre os Seus brazos sobre íng Italy Todos esos cumano de exceso Yo soy más que vencedor Yo soy más que vencedor Y en Seu nombre mostro todo en Ti Yo soy lo que dice que yo soy Yo soy lo que dice que yo soy Yo soy Teo, Tú eres mío Yo soy más que vencedor Oh, yes, yes, yes Mais que vencedor Oh, oh, oh Mais que vencedor Mais que vencedor ¿Quién es vencedor? ¡Faz barulho! ¡Faz barulho! ¿Quién es vencedor? ¡Quién es filho de Dios! ¡Faz palma! Se estás sobre tus pies, sobre tus mis también Todas se culpamos a Jesús Se estás sobre tus pies, sobre tus mis también Todos se culpamos a Jesús Se estás sobre tus pies, sobre tus mis también Todos se culpamos a Jesús Se estás sobre tus pies, sobre tus mis también Todos se culpamos a Jesús Se estás sobre tus pies, sobre tus mis también Todos se culpamos a Jesús Se estás sobre tus pies, sobre tus mis también Todos se culpam a Jesús Todos se culpam a Jesús Todos se culpam a Jesús Todos se culpam a Jesús